Amigos de diario Leraldo, buenas tardes, nos reportamos desde el sector de Quillán, donde el municipio y las autoridades pertinentes de gestión de riesgos organizaron para hoy un simulacro de evacuación frente a la posibilidad de la erupción del volcán Cuatopaxi. En estos momentos son las 3 de la tarde y han procedido ya al sonido de las sirenas para avisar a la gente que es hora de evacuar y que la gente, en este caso de este sector de Quillán y también en Píllaro, en la zona de Quillán también, pero que pertenece a Píllaro, salgan y evacúen y hagan el respectivo simulacro. Diario Leraldo, reportándose desde este sector de la parroquia de Izamba.